Unas 25.000 dosis ya fueron aplicadas en el cantón de Pérez Teledón de la vacuna contra la influenza, de las que les correspondían al cantón asignadas por la CACA Cosarecense Seguro Social. Todavía están pendientes de aplicar alrededor de 12.000 dosis. Es importante señalar que algunos grupos de riesgo se nos están quedando un poquito rezagados. Nosotros todavía tenemos mucho adulto mayor que no se ha vacunado, diabéticos, mujeres embarazadas, cardiópatas y pacientes con enfermedades respiratorias, que son grupos que están bastante bajos y que necesitamos que esas personas acudan a los diferentes centros para recibir la vacuna. Las personas pueden acudir al vacunatorio, al puesto que está en el Hospital Escalante Peradilla o bien a los SEBAIS. Bueno, obviamente que por concentración de población, los puestos que más aplican es el vacunatorio central, ¿verdad? Y el puesto que tenemos en el Hospital Escalante Peradilla y el puesto que tenemos en el mercado, que por concentración de población, pues son puestos muy buenos y que aplican gran cantidad de vacunas al día. Pero en términos generales, todos los puestos de vacunación reportan vacunas aplicadas por día. También tengo entendido que ya se han hecho visitas de los ATAP a las casas. Bueno, sí, en la medida de lo posible hemos visitado algunos hogares, sobre todo en lugares donde hay personas que no pueden movilizarse, que están encamados, pues los hemos visitado a los hogares. Y también hemos visitado algunas comunidades con una unidad móvil que tenemos para cumplir el objetivo, que es vacunar a la mayor cantidad de gente posible con factor de riesgo. En la institución hacen un llamado a la población para que quienes tienen que aplicársela acudan. Bueno, sí, nosotros normalmente destinamos seis semanas a jornada de vacunación. De tal manera que ya el 20 de este mes, de julio, cerramos ya la jornada. Y esperamos que en este tiempo que falta, pues las personas acudan a vacunarse. Y los niños también muy importante, aquellos niños menores de cinco años principalmente, a esos estamos vacunándolos a todos. Esos niños necesitan ser vacunados y que por favor los lleven a los centros para recibir esta vacuna. En el Cantón se presentan muertes por enfermedades respiratorias. También queremos hacer un llamado porque las personas que normalmente mueren por enfermedades respiratorias son personas que tienen factores de riesgo. Entonces estamos haciendo el llamado porque la influenza es una enfermedad que mata. Y bueno, ya en años anteriores hemos tenido muertes por la influenza. De ahí la importancia que todos aquellos que tengan factores de riesgo, como los hemos repetido una y otra vez, que son embarazadas, diabéticos, cardiópatas, obesos, enfermedades respiratorias, todas esas personas y niños y los adultos mayores, todas esas personas necesitan ser vacunadas. El 20 de julio se concluye esta jornada de vacunación.